El 8 de mayo se celebró el aniversario del nacimiento de Henry Dunant, quien forjó una idea que hoy día se ha convertido en una institución tan importante como la Cruz Roja. Es por esto que esta fecha se eligió como el día mundial de esta benemérita institución. Henry Dunant, quien es considerado el padre de la Cruz Roja, fue un hombre dedicado a los negocios. Viajó a Solferino, al norte de Italia, muy cerca de donde se enfrentaban los ejércitos austríacos, francés y piamontés. El 24 de junio de 1859, al caer la noche, sobre el escenario de la batalla, yacían 40.000 hombres prácticamente abandonados a su suerte. Henry vio cómo morían los heridos sin asistencia y, ayudado por las mujeres de los pueblos cercanos, se dedicó a socorrerlos sin distinción de uniforme ni de nacionalidad. Dunant, conmovido por este hecho, escribió sus impresiones en el libro Recuerdo de Solferino, donde concibe la idea de crear sociedades de socorro. Esta idea fue recogida por cuatro ciudadanos suizos, pertenecientes a la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública, que, junto a Dunant, fue conocido más adelante como Comité de los Cinco. Este comité fue quien impulsó las ideas de Dunant, y dio origen, en 1863, al Comité Internacional de la Cruz Roja. Este movimiento internacional nació para mitigar el sufrimiento en los campos de batalla, y pronto adquirió el compromiso de prevenir y aliviar el sufrimiento en todo momento y lugar. Esto ha provocado una evolución que podemos dividir en tres etapas, las cuales son Acción humanitaria hacia las víctimas de los conflictos bélicos Acción humanitaria hacia las víctimas de desastres naturales y de otro tipo en tiempo de paz Acción preventiva y en favor del bienestar social y de la calidad de vida Actualmente, la Cruz Roja brinda auxilio no solo en tiempo de guerra, sino también en caso de grandes desastres como terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, entre otros. Sus labores son muy valoradas internacionalmente, y la organización ha recibido el Premio Nobel de la Paz en tres oportunidades. Alrededor de todo el mundo existen sedes de esta institución, las cuales brindan asistencia de forma rápida ante cualquier eventualidad. Cruz Roja es el nombre común con que se conoce al Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, también llamado Cruz Roja Internacional. Entre los principios fundamentales de la Cruz Roja se encuentran la humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. En nuestro país, específicamente en Liberia, Guanacaste, la Cruz Roja organiza una actividad de ciclismo recreativo con el propósito de celebrar su aniversario y recaudar fondos para la compra de equipo de rescate.